Esta es la calle C del Boulevard de Independencia. Todo transcurría con normalidad, hasta que esta moto hizo su aparición lanzando una ráfaga de disparos. Esto ocurrió el fin de semana, cuando unos hombres desataron una balacera contra el frontis de la discoteca Murcia. Este hombre que en todo momento tecleaba en su celular resultó herido, pues recibió un impacto en la pelvis. El otro joven que se encontraba justo a su lado y trabajaba disfrazándose de pollo para animar a más personas a ingresar al local, se salvó de milagro, pues perdió la cabeza del disfraz en medio de los disparos. Todos los presentes se lanzaron al piso para protegerse. Distintas cámaras de seguridad registraron los hechos. No le cayó, como se dice, el impacto de bala, ni siquiera la cabeza, pues no sucedió. ¿Jóven que usa este traje está asustado? Se asustó y nunca más dijo tampoco, no se presentó. El herido, que fue identificado como Juan Carlos Valenzuela, fue trasladado al Hospital Negreiros, personal de la Comisaría de Independencia llegó al lugar donde encontraron tres casquillos de bala. Sin embargo, según el acta policial, el propietario del negocio negó conocer al herido, aunque él labora allí como administrador. Se trataría de una presunta extorsión a la que algunos de estos negocios no están cediendo, por lo que los zampones han tomado represalias. Escuché como seis disparos, pero bueno, es el efecto también de lo que beben, del licor. Y hay muchas peleas. En las puertas del local aún se observan las huellas de los proyectiles. Este caso ya se encuentra en manos de la de Pinker Independencia. La verdad que impactante esa imagen, porque si no hubiera tenido la cabecita de pollo, él, la persona que estaba allí haciendo la promoción para la pollería, probablemente le hubiera caído el impacto de bala en la cabeza. Finalmente terminó la bala impactada en quien estaba detrás de él. Y lo vemos, bala en la pelvis. Terrible situación, cómo disparan la ráfaga sin medir ninguna consecuencia. Impresionante.